En el distrito 8 llegó el licenciado Leonardo Cortés, del jurídico del gobierno del estado en fragancia de delito electoral. Ahí está el video. Nos están mandando el video ahorita, ya lo está pasando 100. Quien está ahí en este momento en el distrito 8, es el licenciado Leonardo Cortés, jurídico del gobierno del estado, está en fragancia de delito electoral, pero no tiene nada que ser ahí, adentro de las oficinas del distrito 8. Sin embargo, el PAN ya salió de nueva cuenta, como lo hizo al concluirse el programa de resultados preliminares, que ya vimos que fue una auténtica porquería, una auténtica marranada, porque en nada coinciden las cifras reales, o por lo menos las estas que se han obtenido en los distritos donde ya se contó la votación, en base a las actas originales de la elección, y que han arrojado un resultado totalmente diferente al PAN. Bueno, mira, aquí me llama mucho más la atención es que también, ya suspendieron a dos… A cuatro. A cuatro. A cuatro funcionarios. A cuatro funcionarios del Instituto Estatal Electoral de los distritos 11, 13, y sí creo de esos dos, 11 y 13, donde se detectó la mayor irregularidad a la hora de estar haciendo el cómputo. ¿Por qué la sustituyeron? Bueno, porque se prestaron a hacer triquiñuelas en contra de los partidos que estaban exigiendo que se les respetara el voto, y aparte que se les respetara lo que ellos tenían en acta, con lo que ellos estaban reflejando. No, no, o sea, está perfectamente documentado, Fabián, usted que nos ve, que se estaba haciendo trampa en el Distrito 11, más que en el 13, bueno, se encontró un… Hagan de cuenta, nosotros estamos aquí, nosotros tenemos aquí un cuarto que lo utilizamos como para utilería, tiene una… Hágase cuenta que estamos aquí en la computadora pasando los datos y ya estaban abriendo casillas, y también pasando un conteo alterno que se iba a tomar en cuenta. Hay quien dice, por supuesto, el Partido de Acción Nacional, va con todo y ahorita están ocupando todos los espacios a los que apoyan y a los que les abren el lugar para estar satanizando la elección en el sentido de que ya se den por vencidos, ya aceptenlo, perdieron. Y además, y esto me llama mucho la atención, ya agresión directa, y en este caso contra el Teniente Coronel Julián Liza. Gustavo, fíjate que yo llegué a Baja California unos meses, más de un año, un poquito más de un año, antes de que Ernesto Rufo ganara la gubernatura de Baja California, y de verdad me sorprende increíblemente la similitud de los argumentos del PRI en aquel entonces para descalificar el triunfo de Ernesto Rufo, lo que decían los panistas para defenderlo, y lo que está ocurriendo ahora, no con el PRI, sino con el PES. Con el PES. Que los mismos hacen cuenta que si transcribimos lo que decían los dirigentes del PRI cuando Ernesto Rufo ganó la gubernatura, son las mismas palabras que están diciendo los dirigentes del PES, es increíblemente parecido, lo que está ocurriendo, pero más increíble todavía es que quien lo esté haciendo ahora sea el PAN. Ah, sí. Gonzalo González Luna, etcétera, algunos otros, y a niveles de Baja California, pues estaba entre otros Salvador Rosas Magallón, Héctor, ¿cómo se llama Héctor? Héctor Terán, Terán. No, no, hay otro Héctor, que fue patrón de Osuna, Héctor Osuna Jaime, bueno, gente de verdad comprometida con los bajacalifornianos, con los mexicanos, y que jamás, jamás, yo ni en mis sueños más descabellados me imaginé ver al PAN en la posición del PRI, de ese PRI, del PRI que querían tumbar, y que ahora el PAN, yo todavía recuerdo, hasta hace, bueno, pues todavía dos elecciones atrás, todavía se hacían asambleas en el PAN para elegir a un candidato, que se inventaron los afiliados Maruchán, y que todo esto ya llevara la carrera. Sí, simpatizantes y todo eso. Exactamente, pero bueno, todavía disimulaban un poco con las asambleas para elegir, ahora ya ni siquiera eso. Fue el dedazo. Ahora ya, al Patas Gastelum, por ejemplo, el gobernador directamente le dijo Antonio Valle, que se hiciera a un lado, y lo impusieron a él, hubo una sola elección interna en el Partido Acción Nacional, que fue en Rosarito, y fue para sacar al candidato a diputado local, pero todas las demás fueron imposiciones, ya también, nomás faltó que le pusieran candidatos de unidad, para ya veras completar el ciclo con el PRI. Pero ese PAN, que cuánto hace, hombre, hace 30 años, que todavía era el representante de la esperanza nacional, ahora lo vemos, que está adoptando la postura, exactamente la del PRI, defendiendo sus imposiciones, sus marrullerías, sus acarreos, su compra de votos, sus imposiciones, la complicidad con las autoridades, medios de comunicación comprados, todo, todo, todo por lo que luchó el PAN, el verdadero, el auténtico Partido Acción Nacional, ya se fue el demonio, ahora resulta que el bueno es el PRI, o sea, el PRI es el PRI es el que está peleando contra el PAN, este, y el PAN está en el papel de, de, ya, 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 les ganamos, sí, todo está en orden, este, y la llamando locos, y como, como llamaron exactamente a Salvador Rosas Magallón, y a los que defendían, en aquel entonces, el triunfo de Ernesto Rufo, en su momento en Ensenada, y luego en Baja California, y es increíble como, como cambian las cosas, y como las mismas prácticamente, de verdad, vamos a hacer un ejercicio, voy a traer algunos medios, de algunos textos, de lo que decían los panistas, en aquel entonces, lo que decían los PRI, y verás como es, lo mismo, no más cambia de personaje, y de época, pero es exactamente lo mismo. Y el PAN no puede decir que ya ganó todo, porque oficialmente no se ha dado el resultado por parte de la autoridad electoral. Pero en este caso, evidentemente, y por la, las, los cerrados de la elección, y que la Isaola se le está acercando al señor Patas, este, ahora resulta que, que salen estos, o Bando, y es que es el estatal. Y el de municipal. Y el municipal, no sólo a reclamar el triunfo de su partido, que eso lo hacen todos, lo está haciendo el PED, lo está haciendo el PRI, sino a insultar, a agredir, y directamente al teniente coronel, llamándolo de, pues es que tú dijiste, de ignorante. Ignorante, ignorante, desconocedor de la ley, y también, este, casi, casi lo acusan de guerrillero electoral, porque está asustando al partido, encuentro social, a que impugne, cuando dicen que no puede impugnar, ¿cómo que no puede impugnar? Por favor, que se sigue el proceso, se da la constancia, si no está de acuerdo con los partidos, lógicamente van a impugnar, y van a solicitar que dentro de esa impugnación, pues la anulación, si, si se reúnen el 20% de las irregularidades que sean fuertes y comprobables, es lógicamente que se va, que se va a anular. Por eso, el teniente coronel comentó, voy a impugnar por las irregularidades que hay, pero no quiere decir que voy a impugnar en este momento, eso es lo que yo creo entender, que, o Bando comentó de que era un ignorante de la ley, que no podía decir esto. Creo que él está equivocado. De menos, impugnando.